hola en este vídeo les mostraré el cambio de switch a una akate dinami en una scooter es fácil y sencillo de cambiar solamente retirar los tornillos que sostienen la parte frontal del carenaje de la moto son de estos tornillador de estrella igualmente por delante trae cuatro tornillos más una scooter akate dinami acá podemos ver dónde estaba anteriormente el switch el cual se lo habían quitado porque ya estaba malo solamente ponerlo conectar la guaya que abre el baúl conectar a la parte del sistema eléctrico y aquí ya vemos el resultado final suscríbete y dale en la campanita para las notificaciones para mostrarles más contenido feliz día para todos